Cada 28 de agosto se festeja en México el Día del Abuelo. Y aunque mis abuelos tristemente ya no están conmigo, es un día que me sirve para reflexionar sobre la tercera edad. Los adultos mayores son uno de los grupos más importantes de la sociedad. Su experiencia, alegría y gran sabiduría nos aportan consejos y nos platican increíbles anécdotas de una época dorada. Es por eso que fui a la Plaza de la Ciudadela, para ver de primera mano cómo se festeja y baila el ritmo del danzón. Bailar danzón es para las personas de la tercera edad regresar a su juventud. Es convivir, ejercitar y recordar con cada recuerdo, volver a vivir. Y es el recordatorio perfecto que la vida no se mide en años, sino en las experiencias hermosas que vamos guardando en el corazón. Soy Tona de Rubín y este Día del Abuelo con Instax no solo tomes, convive. ¡Gracias!